Así es Ñeñeco, estoy aquí con Los José, esta parejita viene desde la autopista San Isidro Y que digan su apellido, que me digan el nombre nada más, dijeron José No, no, Los José José se llama él, y ella es... No, no, ese es un apellido ¿Es un apellido? Apellido José ¿Cómo? Sí, sí, él es José Y como vienen de San Isidro, cualquiera lo confunde, dice Los José Los José, o los disfruté Los José Ellos gozan como quieran ¿Cuál es tu nombre? Anabel Anabel ¿Y el caballero cómo se llama? Jester 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 Espérate, Jester Day No, Jester No, este nombre... Los José, y entonces el nombre que parece ser apellido, es rarísimo el nombre ¿Tú no te sabes el nombre de tu pareja? Sí, Jester le dice, pero su verdadero nombre es Gissel Ah, pero háblame así, porque yo pensaba que era Gissel Y le dicen... Jester Jester Le dicen Gissel por las patillas que él se bebía Es una Gissel Muy buena, Guiló ¿El qué? La Gissel ¿Tú sabes la Gissel? La Gissel Esa también Esa es una raíz, eso es el jengibre Ese es el jengibre Muy bueno para el asunto No, buenísimo, la gente toma jengibre por la mañana, por la tarde y por la noche Es buenísimo ¿Te ha ayudado? ¿Te ha ayudado? A mí me gusta muchísimo el jengibre Por eso es Claro que sí Pero hablemos de ellos José José, ¿cuánto dicen tú? Jester o Gissel ¿Cómo te gusta que te digan? Jester ¿Cómo tú conociste a Anabel? Bueno, Anabel yo la conocí en el Sánchez Payá Por una prima Por una prima Una prima que era amiguita mía Un día yo le dije a ella que En ese tiempo yo usaba trenza Y la que te gustaba era la prima también La prima Míralo ahí Yo la pegué aquí Me dijo, yo tengo una primita que hace trenza Entonces yo cogí para su casa a hacerme la trenza ¿Te hizo la trenza y no le preguntaste el nombre? No, no, la cual ¿Cómo fue? No llegaste a hacer la trenza Porque en ese momento yo me puse una uña Entonces no me la quería dañar Yo le dije que no podía Ah, ok, también de unos chinos Ajá Entonces tú no le ibas a devolver Tú no le ibas a gastar dos veces a los chinos No Y más por eso Y le dije que no Que no podía hacerse ¿Y para cuándo lo referiste la cita? ¿Cuándo se la diste? No, yo no le di cita ¿Le dijiste que no lo podía hacer? Como esto fue un 25 de diciembre Eso sí que las mujeres tienen una precisión para hacer Y al otro día Ajá Él llegó a buscar a mi prima Porque se conoce Ajá Ok, ya Ok, por eso dijo él Ah, bien, vamos a ver Porque yo quería saber si tú le había dado cita Llamaste a la prima Cuéntame Llamé a la prima Ajá Entonces una vez provoqué con la prima De una vez Al otro día Sí, una salidita Al otro día Para entonces ya una braya más cercana con ella ¿Y la prima se confabuló contigo? Sí, porque era mi socia Como dicen los muchachos de ahora Se complotó Sí No, pero esa era mi socia Pero te gustaba la prima No, no, no No, la prima no le gustaba Déjate de eso Yo soy un hombre serioso Eso me ve No, no, por eso que lo estoy diciendo Porque no se le ve No se le ve Entonces fuiste con la prima Sí, fui con la prima Y de ahí cogimos para la avenida España ¿Y tú? ¿Para dónde? ¿Tu prima te invitó de una vez? ¿Y tú aceptaste? ¿Porque era con tu prima ¿O porque te gustó Giselle? No, yo acepté porque Fue mi prima que me dijo Exacto ¿Pero tú no estabas pensando en ese muchacho? No ¿Y el que él fue un motor o qué? No me gustaba para nada ¿Por qué no empezaste? Es un hombre con prensa ¿En qué él fue? ¿En qué él fue? En un carro Él estaba en un carro Él andaba en su carro ¿Y tú no te estás dando cuenta Que tu prima te estaba vendiendo? Sí, lo que pasa es que mi prima En ese momento estaba en la universidad Ajá Y la atracción de ella Para que él lo llevara a la universidad Era porque, por mí Ah, bueno Ya te había hablado con la prima Señores Uno cree que los hombres son sabios Ok Ya la prima le había dicho a ella Mírame el favor Cógemelo suave con el loco Porque Él es el que me lleva a la universidad Exacto Y si tú no te enfrías conmigo ¿Fue así? Ajá Ok Él no me va a llevar No me va a llevar Porque la llevo y la traigo Entonces ella está contigo Un novio y la 19 Cerca donde yo vivía También Eso era un palo para ella Llevarse a ella y al novio Exacto A los dos lo llevaba él Sí Porque estaba enamorado Ella por eso aceptó la invitación Y el beso de la boca Y ahora sabemos Por qué se quedó callada Ok ¿Tú no sabías esa? No No sabía Ahora que él está desayunando Mira en la cara Ahora se está desayunando Ahora que él sabe esa baña Señores Las mujeres son una cosa Saben más que tú Hay cuantos detalles Él creía que se la había comido Y que dame ser Qué sorpresa te da la vida Me la comí Me la chulí Mira cómo te vino a develar eso Sí Y seguiste entonces enamorándola Televisión Nacional Seguí enamorándola Entonces volví otra vez El día de que entramos al lado ¿Pasó algo ese día? No ¿Bailaste pegadito con él? Sí, bailé los reguetones Ah Lo quemó Los reguetones Ajá Perrearon Exacto Le perió Entonces esa noche lo perreaste bien Sí, bailé pegadito No bailaste ¿Y qué pasó después? No, después yo fui a mi casa No pasó nada No pasó nada ¿Y cuándo tú decidiste darle amor a él? Pues ya tú sabías que estaba el tipo Que tu prima te lo dijo Como armé así ¿Qué pasó? Ya nos metimos con nada La prima te dijo Mira si no le da amor ahora No, ella no me dijo nada Ya después fui yo ¿Y tu madre? ¿Cuándo le dijiste que tenías amores con ese muchacho? Al final ya porque no lo aceptaban No lo aceptaban en la casa ¿Al final de qué? Ya cuando yo tenía un poco más de tiempo con él ¿Y qué tiempo tenían de amores? Ya yo tenía como dos meses Dos meses Ya yo le dije que fuera a mi casa O a la casa Exacto No lo aceptaban tan bien pero más o menos Uno se sentaba aquí y el otro aquí Como que eran amigos Amigos, pero era tu novio Exacto ¿Y cuándo deciden ustedes casarse? Uf Se jaltaron Nosotros duramos como de cinco años ¿Cinco años de amores? ¿Tú yendo a esa casa? Ah pues que hombre loco Todos los días Todos los días Sentado ahí en esa sala en el espallazo Claro está Uno salía en el trancurso de los cinco años Uno salía Como tú tenías el mismo Dar tu vueltita Claro Sí porque después yo me gané También me gané el cariño de la mamá Qué bueno Qué bueno Cinco años Cómo es correcto Te ganaste el cariño de la mamá Y a los cinco años ¿Quién decide casarse? ¿Qué pasó? Él decide que vamos allá Que estamos cansados de lo mismo Que vamos allá a juntarnos Ella el mueble tenía el trasero del dibujado Ya por supuesto Se lo dijiste a la suegra Y aplaudieron me imagino No Yo no se lo dije a la suegra ¿Y qué pasó? La suegra muchas veces cuando uno salía Ella nos decía Ella se quillaba Porque ella entendía Que cada vez que uno salía Uno iba para un hotel Y te lo llevó a decir Y no era cada vez Pero yo me daba cuenta Porque había Ponía su cara Y cambiaba su temperamento Pero eso no pasaba cada vez No, no pasaba cada vez Entonces muchas veces Ella decía Usted tiene razón No era cada vez Era una vez sí ¿Cómo era? Algunas veces Claro Porque no somos locos Ay Dios mío Son cinco años Pero como ella lo ponía Ella lo ponía Que ustedes iban todos los días Que ustedes Ella llegaba Y empezaba a darle nariz A esa muchacha Entonces ¡Huele jabón! Ya Ese era el miedo Entonces ¿Qué pasó? ¡Huele jabón de fuaba! Ella a veces nos decía Múdense, múdense mis hijos Múdense Ya, man No me viajamos Sí Entonces Yo hice Fui haciendo mis amarras Conseguí una piecita barata En ese entonces Entonces le dije Vámonos Hablé con ella por teléfono Ve preparando tu bulto Que estoy llegando Sí Cuando la mamá comenzó a ver Que era de verdad Que me la estaba llevando Ajá Los lágrimos ¡Ay, pobrecita! ¡No se mude! ¡No se mude! ¿Y hace qué tiempo de eso, mi amor? De hace tres años Tres años ¿Si tienen hijos? Sí ¿Qué edad tienen tus hijos? El primero tiene dos Y el segundo tiene uno ¡Qué! ¡Qué chulo! Espérate, tres años Sí, fue Me salió embarazada de una vez Muchacha Oh, pero bueno Sí, porque eso fue ya ahí ¿De una vez o antes? ¿Eh? ¿De una vez o antes? No, yo digo de una vez en el sentido Que me da uno primero Y después No pasa mucho tiempo Y ya está embarazada Ella sola, ¿no? Sí, ella sola O sea, cinco de amor Y tres casados ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los muchachos? Yance y Yadil Lo vemos en pantalla Mientras los José Se ponen en posición de juego Ya saben lo que tienen que hacer Hoy nos vamos con los limones De nuevo Tres limones tiene que pasarlo Entrándolo por la pierna derecha Y sacándolo por la izquierda Colocándolo en aquel recipiente de cristal La parejita que lo haga En el menor tiempo posible Consigue cuatro puntos La que lo haga en el segundo menor tiempo Tres puntos Y así sucesivamente ¿Cuál es el tiempo límite, Águilo? Tiempo máximo Tres minutos Y el tiempo corre cuando diga la palabra bien Un, dos Bien, corre el tiempo Vamos a ver De inmediato Comienzan los José Que vienen desde la autopista San Isidro A subir limones por esas piernas Yes, sir Y Anabel están ahí Él está dando instrucciones Y ella está ahí subiendo ese limón Por eso, Jim, ahí Cuidado La coquillita El asunto de Juan de Guerra Viene bajando Dice ella Dice el que se le bajó Parece que ella le metió dos limones O no sé Que voy a tablarle para abajo Por el otro lado Viene bajando el primer limón Tenemos en este caso De los limones Un tiempo máximo De tres minutos Para que la pareja Que viene desde la autopista San Isidro Ponga Ahí puso el primer limón Para que pongan los tres limones Tenemos a los José Casi, casi por el muslo Casi, casi por el muslo Por el muslo derecho Subiendo el segundo limón Ella es El nombre de ella es Anabel Y está muy concentrada Ahí Se centró Cuidado muchachos Ah, qué problema La gente que sintonizó ahora No es nada malo Es jugando Que estamos Ella no estaba cucuteando Es pasando al tercer limón Tiempo Vemos la repetición en pantalla Es ahí La repetición Como comenzaron Ellos son los José Que vienen de la autopista Que se hicieron Pasando dos limones Como fue el primer limón Que cayó el primer limón Y en el segundo limón Ella también lo hizo Con muchísima rapidez En el tercer limón Que cayó Mira lo hicieron En un tiempo De un minuto Y veinticinco segundos